¿Y lo primero que tenés para decir sobre esto? Bueno, el enojo, la bronca, que no acaba más. Yo otro día te decía por radio una frase de Cicerón, ¿hasta cuándo Catilina abusará de nuestra paciencia? Cicerón, para defender a la República, estaba indignadísimo con los demagogos. Catilina era un gran demagogo y la idea de abusar de la paciencia, ¿no? Y yo creo que hay que responder con más justicia, con más democracia, con más república y sobre todo, yo pensaba, ¿no? Te escuchaba Alfredo, mi querido amigo Alfredo, que tanto quiero, con mucha atención. ¿Qué hacemos con el enojo, no? Acá la pregunta es ¿qué hacemos con el enojo? Las cosas que uno ve, primero, la justicia. No puede pararse con la justicia y que aparezca toda la verdad. No podemos achicarnos con que nos acusan de perseguidores, de revanchismo gorila, de un montón de frases hechas. Digo, era una banda de ladrones. Digo, justicia, justicia, justicia. Y justicia, y a propósito... Segundo, una cosa que no podemos hacer con el enojo es transformar esa bronca, por ejemplo, en linchamiento. No, no, de ninguna manera. Lo que más tenemos que hacer es... Instituciones. Instituciones. O por ir a ese fanatismo, instituciones. Y eso es lo que los termina de enfurecer y de derrotar. Me diste un pie...